La Plaza Salvador del Mundo en la zona alta de la ciudad y la Plaza Libertad en el Centro Histórico fueron dos de varios lugares que el Ministerio de Salud habilitó para colocar cabinas móviles y realizar el tamizaje de pruebas de la COVID-19. Desde muy temprano larga fila de personas esperaron su turno para que les hicieran el hisopado que determine si son portadores del coronavirus o no. Me dio gripe fuerte con tos y como estamos tan amenazados yo antes padecí de bronquitis entonces antes de que fuera muy tarde pues no perdía. Yo trabajo con el Ministerio pero en la Unidad de Salud donde hemos estado solo una vez la han hecho y como tratamos con pacientes entonces he querido venir a hacerme la prueba. Sí, ahorita yo vivo aquí en la satélite, sí, pero trabajo en una unidad de salud lejana. Uno de los médicos responsables de las cabinas dijo que los resultados de las pruebas se darán a conocer en los próximos días a través de llamadas telefónicas a las personas con resultado positivo, quienes tendrán que aislarse en un periodo de 15 días. El resultado está dos días máximo, se le habla a través de un telecentro, ahí se le da su resultado, ya entonces si es positivo o negativo, se le explica su diagnóstico, se le da recomendaciones y se coordina para que se le vaya a dejar la medicina. El Ministerio de Salud realizó esta prueba por tres días consecutivos en San Salvador. El Ministerio de Salud espera que la población continúe acatando las recomendaciones de bioseguridad, por ejemplo el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel y también el distanciamiento físico. Gerardo Hurtado, Cadena, Megavisión.